Hola cultura y turismo de Boyacá, Cundinamarca. Vamos a mostrar la parroquia San Jacinto de Tocaima, Cundinamarca. Para que vengan a visitar este hermoso municipio. Esta casa muy hermosa. Y vamos a entrar. Cundinamarca Es una parroquia llena de arte. Y aquí está el altar mayor. Y alrededor de ahí figuras. Hay arte contando la historia bíblica. Muy bonita Tocaima, Cundinamarca. Parroquia San Jacinto. Compartan. Y aquí está el altar. Y aquí está el altar.